¿Vamos a cantar? Vamos a cantar Dale Que al final Siempre estarás Siempre estarás En mí He llegado a no escucharte Tocar a fondo Tanta inmensidad Perdidos De verdad aquí Y es que siempre estarás Siempre estarás En mí Una voz Como un sentimiento Como una canción Algo más Que me ayude a despertar A seguir A no bajar la guardia Siempre a seguir No esperes No te enseñan a vivir Movimiento Las cosas tienen Movimiento La oportunidad De estar En libertad Y es que siempre estarás Siempre estarás En mí Como un soplo Como una lluvia Como un rayo de luna Oxigenar Oxigenarás 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 Mi vida Está a estallar Y es que siempre estarás Siempre estarás En mí Una voz Como un sentimiento Una canción Algo más Que me ayude a despertar A seguir A no bajar la guardia Siempre a seguir No esperes No te enseñan A vivir A seguir A seguir A no bajar la guardia Y es que siempre estarás Y es que siempre estarás Y es que siempre estarás No te enseñan A vivir No te enseñan Elena Roger Y es que siempre estarás Y es que siempre estarás Siempre estarás Y es que siempre estarás Y es que siempre estarás Y es que siempre estarás En mí